La seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar continúa incrementando los registros a vehículos, la solicitud de antecedentes a personas y la verificación de mercancías. Es así como en las últimas horas es capturado un ciudadano por el beneficio de recursos faúnicos en el municipio de Bosconia. El caso operativo se presentó en el kilómetro 83 de esta localidad, donde se le hace la señal de detención a un vehículo tipo automóvil, en donde se le pide antecedentes judiciales a sus ocupantes y en la parte de atrás del automotor se encuentran dos bolsas de color negro, dentro de estas 15.840 huevos de iguana, avaluados en 4.968.660 pesos, cada uno para un total de 78.703.574.440 en su valor ecológico. Dentro de este procedimiento fue detenido en flagrancia el señor Ronald Alfonso Rodríguez Noriega, de 38 años, por lo anterior se le hace conocer sus derechos como aprendido y posteriormente estralado hasta las instalaciones de la Fiscalía de Turno Uri de Vallupar, donde deberá responder como presunto delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.